Pasaron cosas. Se recontrapicó entre el gobierno y las empresas petroleras y generadoras de energía, porque anoche se vieron, ayer por la tarde se vieron con el ministro Luis Caputo, les ofreció pagarles en bonos con quita la deuda que el gobierno acumuló por no garpar la cuenta de luz durante los primeros tres meses del año. Vieron que festejaron el superávit fiscal, el superávit primario, bueno, en parte es porque el gobierno dejó de cubrir lo que Camesa acumula como deuda porque las distribuidoras no pagan a las generadoras lo que cuesta en general la energía. Ahora suben las tarifas para el público, pero eso que se acumuló durante los primeros tres meses se lo quieren dar en bonos y si bien las petroleras aceptan, por ejemplo Pan American Energy, por ejemplo YPF, las generadoras no lo quieren aceptar y ahí hay un foco de conflicto. Pero está el canciller Santiago Juncal para llevarnos de viaje con su columna internacional. ¿A dónde, Santi? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Ale. Vamos a ir a Estados Unidos porque se votó y se aprobó un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, para Taiwán y para Israel. En el marco de los conflictos que está habiendo en el mundo, el martes el Senado de los Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de ayuda militar por 95 mil millones de dólares, de los cuales el grueso va a ir a Ucrania. Un poquito más de 60 mil millones de dólares va a ir a parar al país europeo que, recordemos, desde hace dos años y dos meses, está en una guerra a gran escala con Rusia. ¿Pero en Estados Unidos no había resistencias a que sigan poniendo guita ahí? Había resistencias, ahora vamos a hablar de eso y las resistencias de alguna manera cayeron. Ahora vamos a comentar por qué. A su vez, 26 mil millones de dólares en ese paquete van a ir a Israel y también a la Franja de Gaza. Parece contradictorio, pero en ese componente está la ayuda militar a Israel, pero también la ayuda humanitaria del gobierno de Estados Unidos a las personas civiles en Gaza. Y después el resto, poco más de 8 mil millones de dólares, van a ir a reforzar las defensas de Taiwán. El paquete tuvo un apoyo mayoritario muy claro en el Senado, 79 votos a favor, 18 en contra. Ya había sido el sábado aprobado en la Cámara de Representantes, 311 votos a favor, 112 en contra de los republicanos, justamente, de los republicanos MAGA, como le llama Biden, que los criticó precisamente por haber mantenido obstáculos hasta este momento y decir, mientras se pusieron todos estos obstáculos para que salga este nuevo paquete de ayuda, Ucrania se quedó sin municiones, sin artillería para luchar contra la invasión rusa. Ahora, efectivamente, tengamos en cuenta que en las últimas semanas los analistas vienen diciendo que Rusia tiene avances en el territorio, que Ucrania o que las defensas ucranianas están perdiendo posiciones y esto incluso lo dijo el propio Zelensky. Por ejemplo, el 7 de abril planteó que si el Congreso de Estados Unidos no aprobaba el paquete que se terminó aprobando esta semana, Ucrania iba a perder la guerra. El primer ministro también recientemente dijo algo parecido, que si Ucrania perdía la guerra incluso se podía llegar a una tercera guerra mundial, en tanto y en cuanto Rusia podía llegar a atacar otros países europeos. Biden habló anteayer, es decir, un día después de la aprobación del paquete en el Senado, planteó que efectivamente en pocas horas Estados Unidos empezaría a enviar la ayuda militar a Ucrania, municiones de defensa aérea, artillería, sistema de misiles, y de hecho, bueno, también reconoció que había sido un camino muy difícil para llegar a esto y aprovechó la ocasión, no solamente, como dijimos antes, para criticar a los republicanos que responden a Trump, recordemos que dentro de seis meses va a haber elecciones presidenciales en Estados Unidos, sino vinculado justamente a las elecciones para decir que este paquete de ayuda era una inversión para Estados Unidos y para la paz mundial. ¿Por qué dijo que era una inversión? Porque, justamente, buena parte de esa ayuda terminaba siendo un boomerang, es decir, volvía a Estados Unidos bajo la forma de producción militar en Arizona, en Alabama, en Ohio, en Pensilvania y en Texas. Es decir, en algunos de esos estados se va a jugar la elección, recordemos que Pensilvania y Ohio y Arizona también son estados pendulares los que te van a terminar definiendo la elección en noviembre. Ahora, vamos al componente de ayuda a Israel. Justamente, tengamos en cuenta que en los últimos días el tema ha estado muy latente, muy candente, mejor dicho, en las propias universidades estadounidenses. Hay una oleada de protestas que se llevó puesto a varios estudiantes que están arrestados precisamente por establecer campamentos, por ejemplo, en la Universidad de Columbia, en la Universidad de Yale, en el MIT, en diferentes universidades del país, y hoy se sumó París. Science Po fue directamente restringido el acceso por parte de los estudiantes en lo que es una protesta más de las que se llevan a cabo justamente en contra de lo que es la invasión de Israel en la Franja de Gaza que inminentemente podría avanzar sobre la localidad fronteriza de Rafá. Es decir, el paso que une a la Franja de Gaza hacia el sur, con Egipto hacia el norte. Esto es algo que se viene planteando desde hace semanas, que todavía no fue llevado a cabo del todo y que además se pone en duda también cuando aparece, como fue esta semana, un posteo de Hamás, de un rehén que tiene en mano Hamás, recordemos que Hamás desde los ataques del 7 de octubre, en ese momento tenía más de 200 rehenes capturados, pero ahora le quedan más de 100. Hubo un rehén que salió a hablar diciendo que por favor se priorizara justamente un acuerdo de paz, o mejor dicho, un intercambio, digamos, de rehenes y que Netanyahu parara con la ofensiva. Bueno, todos estos factores obviamente juegan en las negociaciones que se están llevando a cabo entre Israel y Qatar con el auspicio de Estados Unidos. Y por último, el tema de Taiwán, que no viene solamente con ayuda militar, que no viene solamente con lo que tiene que ver con armas a la isla para contrarrestar lo que puede llegar a ser eventualmente un ataque de China, sino también con la prohibición de TikTok. Obviamente, TikTok, recordemos que es una aplicación. Sí, pero es China. ¿Qué tiene que ver Taiwán? Bueno, tiene que ver con que justamente es una estrategia más general, digamos. O sea, TikTok forma parte del paquete de ayuda, o sea, no como paquete de ayuda, no como dinero fresco que termina abocándose, en este caso, a comprar armas o lo que fuera, sino con una prohibición que de hecho fue muy importante porque hizo que buena parte de los votantes, de los parlamentarios pudieran aprobarlo finalmente. Pero pará, pará. Es mucho más que un apoyo a Taiwán lo de prohibir TikTok, obligarlo a venderse. Es una estrategia contra China que implica apoyar a Taiwán por un lado, eso quise decir, si lo dije a través me confundí. No, no, pero es muy significativo que en Estados Unidos obliguen a una empresa que es muy exitosa a deshacerse de su principal activo, so pena de prohibirle proveer ese servicio en el país. Exactamente. Le dan 270 días, es decir, 9 meses a la empresa ByteDance para que se desprenda efectivamente de la plataforma, es decir, la venda. En repente decís, no hay compradora a la vista tan fácilmente reconocible porque cuesta muchísimo. Se lo va a comprar Zuckerberg o Jeff Bezos, digo, alguno de los ares de... Los analistas no plantean que no queda claro qué va a pasar, es más, esto va a ir a la corte porque justamente lo que va a hacer ByteDance, porque ya lo adelantó, es plantear que se afecta a la libertad de expresión. Pero claro. Y claro, precisamente, y bueno, por eso, entonces es algo que está abierto, la moneda está en el aire, no sabe qué va a pasar. Puede seguir meses prorrogándose el problema, o sea, que hace una ley que ahora dice, hay un deadline, dentro de 90 días, perdón, dentro de 270 días o la prohibimos o la venden antes, digamos, ¿no? Vos decís que la Corte Suprema puede suspender esa obligación. No sé qué va a pasar, o sea, realmente es un escenario abierto porque es inédito en ese sentido. ¿Y no hay voces que se alcen en contra de esta decisión? Sí, efectivamente hubo voces en contra, incluso en el Parlamento, pero finalmente en el marco de ese paquete de ayuda y juntando la cuestión de TikTok, terminaron los legisladores votando de esta manera. Mirá qué interesante. Ya en la Cámara de Representantes había habido una amplísima mayoría en favor de que Biden se desprenda de TikTok. O sea, se había votado en marzo esto, en la Cámara de lo que serían los diputados nuestros, la Cámara de Representantes, ahora el Senado terminó de aprobar el paquete. Y obviamente Biden no solamente firmó al día siguiente el paquete de ayuda, sino también esta medida, ¿no? Mirá vos, ¿y qué posición tuvieron, por ejemplo, los demócratas de izquierda? Alejandro Ocasio Cortés, Bernie Sanders... Desconozco los votos particulares de ellos. Ah, porque la verdad que me parece un tema súper llamativo, ¿no? Estados Unidos, de hecho, protesta todo el tiempo contra China porque no permite el uso de plataformas yankees en su territorio. Efectivamente, y a la vez, por supuesto que la cuestión tiene que ver con... A ver, ¿qué alegan los legisladores? Cuestiones de seguridad nacional, el hecho de que hay supervisión, de que los 170 millones de usuarios estadounidenses de TikTok quedan, de alguna manera, sujetos a lo que puede ser el control de datos del gobierno chino. Por supuesto que la empresa Biden dijo, nosotros no tenemos control del gobierno chino, pero también algunos legisladores dijeron, bueno, pero China viene haciendo lobby en el Congreso para que esto no salga. Por lo tanto, ahí están demostrando, por supuesto, que una cosa no lleva a la otra, pero obviamente un Estado, digamos, apoya a sus empresas en todo lo que puede, en ese sentido, más el Estado chino, en el marco de una guerra tecnológica, y por supuesto tiene otros capítulos, cuál, por ejemplo, cómo la capacidad manufacturera estadounidense está creciendo y cuántos subsidios pone el gobierno de Estados Unidos en empresas como Intel, Samsung, Micron, para construir una capacidad de fabricación de semiconductores que compita justamente con China en el marco de una guerra tecnológica que todavía también sigue abierta. Es Santiago Juncal, nuestro canciller, el encargado de la columna internacional de Pasaron Cosas con un mundo que crecientemente se hunde en la guerra de manera ya prácticamente irreversible. Gracias, Santi. De nada. Bueno.